Dentro de la institución, pues queremos ese resultado también, ¿verdad? Que hagan todas esas investigaciones, eso es lo que hemos hablado con los bomberos, ellos son técnicos, nos dijo que él es certificado en los Estados Unidos, por lo tanto nosotros también confiamos en la ciencia y ojalá no sea lo que nosotros o la sociedad está previniendo, que sea una simple coincidencia, que dos incendios hayan ocurrido seguidos y que sea producto del sobrecalentamiento. Vamos a darle también la palabra a la compañera Ruth Velázquez, porque, como decía el compañero, nosotros sí estamos haciendo las cosas transparentemente, estamos actuando honestamente y esto también pueden haber sectores interesados, por eso nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Es uso de la palabra a la licenciada Ruth Gutiérrez Velázquez, jefa del Departamento de Talento Humano. Muy buenas tardes a todos y todas, realmente queremos aprovechar los espacios que ustedes nos están brindando a través de sus medios de comunicación y creemos prudente también compartir con toda la ciudadanía, con el Magisterio en particular, que hemos detectado en esta semana más de un nombramiento que carece de toda legalidad y por eso ayer nos apersonamos al Ministerio Público para hacer las denuncias pertinentes. Soy la encargada de Talento Humano, donde se realizan nombramientos de docentes y a partir del 23 de enero de este año empezamos las audiencias. Después de 12 años que no había un concurso, los docentes estaban desesperados por poder obtener una plaza en su... Gracias por ver el video.